Hola amigos de Traveleando, aquí estamos recorriendo el Caribe a bordo del crucero Carnival Horizon. En el próximo video les mostraré cómo es el barco por dentro y todas las actividades que se realizan. Por cierto, aquí recibimos el año nuevo y fue muy emocionante. Hoy haremos parada en República Dominicana para ir a conocer las playas de Punta Cana. Para mí es un día muy especial porque voy a reencontrarme con mi mejor amigo de Venezuela, Gustavo Campos. No nos vemos desde hace cuatro años. Gustavo, mi amigo de años. ¡Sí! Bienvenido a la República Dominicana. El recorrido desde la Romana hasta Playa Bávaro en Punta Cana es de 88 kilómetros, aproximadamente una hora. ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame de la ciudad. ¿Estoy en 4K? Sí. Bueno, aquí podemos observar, esta es la playa de Bávaro. Nosotros estamos en un restaurante que también tiene acceso a la playa, pero como pueden observar, toda esta orilla de mar son hoteles que están en la zona de Bávaro. Por lo tanto, el turista que viene aquí puede estar en una playa y puede pasarse a otra y a medida que va caminando y haciendo su recorrido, también puede visitar restaurantes que no son propiamente de los hoteles. Algo muy curioso en esta zona es que la mayoría de los hoteles, yo creo que en su gran mayoría viene todo incluido. Desayuno, almuerzos, snack, hay shows, hay de todo. Pero uno siempre quiere conocer gente nueva y ver algo distinto. Y entonces esta zona de playa es muy segura para caminarlo y conocer un poco más de Bávaro. Playa Bávaro es la playa más famosa de Punta Cana. Fue declarada por la UNESCO como una de las mejores playas del mundo debido a sus atractivos naturales. La temperatura del agua estaba perfecta, 28 grados. Y el color es bellísimo. Este azul turquesa es espectacular. Y el Oscar es para Gustavo. ¡Gracias! Gracias a mi familia. Es un bonito país, muy bonito, Venezuela. De regreso al terminal de cruceros en La Romana, nos encontramos con este mercado de artesanías y souvenirs típicos de República Dominicana. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.